Zamba de Lozano Camino a la puna me voy a cantar Flores de las telas bailan las cholitas pa'l carnaval Flores de las telas bailan las cholitas pa'l carnaval En los ojos de la llave se mira solita la luna de sol Y están los remolinos en los arenales de le bailan Y están los remolinos en los arenales de le bailan Ramito de alpaca, niña yolanda donde andará Atrás se quedó alumbra su claridad Flores de las telas bailan las cholitas pa'l carnaval Flores de las telas bailan las cholitas pa'l carnaval Flores de las telas bailan las cholitas pa'l carnaval Flores de las telas bailan las cholitas pa'l carnaval Se quemarán tus ojos, samba enamoraba el carnaval. Se quemarán tus ojos, samba enamoraba el carnaval. Granitud y alba, que niña llorando, ¿dónde andará? Atrás se quedó alumbrando su claridad. Por el de los talones, ya mi caballito no puede más. ¡Gracias!